Yeah, 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 hey Benito Martínez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Hey, 68, 78, 58 Y el resto te lo vi después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees, eh, eh Ayer era Babel, hoy soy millonario El bebé de mami, el orgullo del barrio Significa poder, buscan el diccionario Que esto está con Cody Me quieren los guardiores, pero no Yo sigo en los caqueros Con los capitán y los vaqueros Aunque mañana le dé la vuelta del mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María En el Calentón, esto nunca se enfría Quita mis tres manos, todos tenemos crías La isla del encanto, la tierra bendecida Y yo soy más, por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquí Los ayayines tenemos el key El sol siempre nos alumbra Si quiero estar en Navidad Yo doy pa' rampas corriendo y aquí, ey Escuchando Salsi Reggaetón Cari Yankee Teo Calderón Don Omar, Wilson, Candel Y mi Kiko, Eddie, René, La Voz Frankie, Marley, Puré, ey Todos sirvieron con mi inspiración Yo vendría mi generación El Conejo desde el corazón El Conejo desde el corazón El Conejo desde el corazón El Conejo desde el corazón